Nada jamás como el amor ¡Señor! ¡Qué horror! ¿Es por la flor? ¿Es por la flor? Sí Ah, el otro fue antes entonces En 79, este viene a ser en 1981 ¡Ochenta! ¡Ochenta, cierto! Con el tema ¿Cómo quisiera? De Felipe Gil y María de Santa Que obtuvo el cuarto lugar Y estabas en la terna También a la mejor intérprete ¿No ganaste? ¡No! ¡Fíjese! Y acá viene tercera participación En 81 con barato de Iván Sebastián Y nuevamente en la terna La mejor intérprete ¿Creen que ganó? ¡No! ¡Mira nada más el vestido! ¡Dios de mi vida! No, no, pues guapísima Oiga, muy sexy Que estaba ahí María del Sol ¡De güera! ¡De güera! ¡De güera! Sí, yo he recorrido todos los colores En el cabello Ya me quedé con el que Dios me dio Sí, verdad, mejor No, pero está bien Le queda bien De güera se ve bien también Lo que pasa es que a usted le gustan las güeras Bueno, pues sí No las güeras Me gusta mi güera Exacto Sí, porque si no Atina Acá estás 84 84 con Ya me canse De Memo Méndez Yo Terna a la mejor intérprete ¿Ganó? ¡No! ¡No! Cuarta participación En un año terminado En cuatro Ese vestido Déjeme decirle, señor Velasco Que pesaba siete kilos Sí, se nota, ¿eh? ¡Sí! ¡Ay, ay! Pero cambiaste por eso Por uno más ligero En 85 Cuando cantaste Mágico De Carlos Lara Terna a la mejor intérprete Obtuvo el quinto lugar ¿Ganaste? ¡No! ¡Para nada! Ahí estaba yo muy delgada, señor Sí, pues hay que continuar Rumbo a ese camino Va muy bien Muy bien, María Para que en Argentina No digan nada Estamos ahorita En una dieta Completamente rigurosa Muy bien Y luego Y luego El año 86 Con Jorjito Muñiz No prometas lo que no será Tuvieron el segundo lugar Sexta participación No se soltaban la manita Para nada Para darse confianza Uno al otro Fíjese que esa participación Fue muy bonita Porque los nervios Los compartí Ahora sí que no es nada Como cantar uno solo Que la responsabilidad Lo lleva uno solo Aquí era compartida con Jorge Y aquí está El año de 88 Ya la tenemos Acaba de cumplir Si digo cuántos 27 Que también es 7 Recientemente lanzó Su séptimo LP En la semifinal Participó en el sitio Número 7 Y aquí está En el primer lugar Recibiendo de manos De Silvia Pinal La medalla correspondiente Y de Don Guillermo Cañedo También Nada jamás Como el amor Nada que pueda Inventar Al final Todo se acabará O cambiará Solo el amor El verdadero amor Se queda al final Solo en tus ojos Solo en tiempos Así Bueno